Las duras palabras de Mila Chiménez a los que la critican por hablar con Pantoja. Jamás se podría decir que Mila Chiménez e Isabel Pantoja son amigas, más bien todo lo contrario. Su rivalidad, propia de archienemigas, ha vivido un importante episodio en las últimas fechas con la histórica llamada de la tonadillera a salva mediario. Las dos empezaron siendo gallos defendiendo su gallinero, pero con el paso de los minutos, la colaboradora pareció rebajar un tono su postura. Tanto fue así que hubo quien la acusó de bajarse los pantalones. Las redes sociales clamaron contra Mila y la situaron como perdedora virtual de esa batalla contra Pantoja. De hecho, su compañero Diego Arrabal también la dejó caer en Sálvame lo mismo. La andaluza se defendió con la soltura y sobriedad que le dan sus décadas de experiencia en televisión, yo creo que las dos estuvimos muy bien. Era justo que yo bajara el tono porque ella lo estaba haciendo también y lo consideré como un acercamiento hacia mí. Isabel Pantoja fue generosa y yo se lo devolví. Pero Mila Chiménez no estaba dispuesta a quedarse callada, a conformarse con esta postura tan suave y ha utilizado su cuenta de Instagram para lanzar dos mensajes muy directos a sus detractores. Sin pelos en la lengua, Mila ha publicado dos posts para explicarse, mientras más ladran los perros, más protejo a sus piezas. ¡Gracias!